Soberano, Mano, Mano, Billy, Bang Niña, veis, bueno, baby Puntero, diña vida procesa Toque yo ya, niña, diña vida Pintero, diña vida Y fácil procibe que que llamo Y fácil dime que que llamo, mamá Señorita, mamacita, y abocum cuy Señorita, mamacita, y abocum cuy Señorita, mamacita, y abocum cuy 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 entre miliaris Kuizisti Y abocum cuy Y abocum cuy Y abocum cuy Señorita, mamacita, y abocum cuy Y abocum cuy Y abocum cuy Señorita, mamacita, y abocum cuy Y abocum cuy Y abocum cuy Señorita, mamacita, y abocum cuy 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 Music Production